Han pasado pocas horas desde que se anunció que el Newcastle se ha convertido en el nuevo club millonario del fútbol mundial y ya se comienza a especular sobre los fichajes que llegarían al club en este mercado de invierno. El diario de San adelantó el nombre de dos jugadores que podría fichar el Newcastle en la próxima ventana de fichajes, empezando por el arquero de Costa Rica Keylor Navas, quien podría salir del PSG ante la llegada al club parisino de Gianluigi Donnarumma, y de Gareth Bale del Real Madrid, quien sigue sin consolidarse en el equipo merengue, y el cual viene de una cesión en el Tottenham sin éxito. Pero otros medios van más lejos que de San y también confirman los nombres de Philippe Coutinho, quien sigue sin destacar como debería en el Barça, y del también parisino Mauro Icardi, quien ha perdido la titularidad en el PSG tras la llegada de Messi. Pero no solo se ha fijado el Newcastle en jugadores. Para el banquillo suenan Antonio Conte, Frank Lampard y Steven Gerrard, mientras que el nuevo jefe de las urracas también estaría buscando dar un giro de 180 grados a la cantera del club y hacerse con los servicios del responsable de formación del Manchester City. Las casas nunca se comienzan por el tejado.